Señoras y señores, hemos vuelto después de varios días de descanso, hemos estado de viaje, hemos estado en Madrid, hemos estado, bueno, en la ciudad deportiva del Barça, acreditados, viendo el Barça femenino, hemos hecho de todo estos 5 días, hemos estado fuera desde el sábado hasta el jueves, y ya por fin volvemos chicos, vuelve ya un poco la normalidad, vuelve ya los vídeos, vuelve los directitos cada tarde por Twitch, así que hemos vuelto señores, y vuelve el Brighton además, que mejor forma de volver que con la nueva temporada del Brighton chicos, ya sabéis que la temporada anterior, quedamos muy bien en la Premier, nos clasificamos para la Champions, y además ganamos la Europa League, eso nos dará acceso al bombo número 1 de la Champions, que es brutal, y además jugaremos la Supercopa de Europa frente al Arsenal que ganó la Champions, y dicho esto, estamos en el mercado de fichajes, y como ya sabéis en el mercado de fichajes, pues tenemos casi 200 millones para poder gastar, sí que es verdad que el Brighton, como ya sabéis, no es un equipo que derroche demasiado dinero, de hecho el Brighton es un equipo que suele fichar bastante barato, y que suele vender muy caro, ya lo sabéis, así que intentaremos hacerlo un poco similar, en plan, fichar varios jugadores, sí, pero que nunca los jugadores sobrepasen más de 40 millones, o algo así, vale, para que sea un poco más realista, y en un futuro, pues esos jugadores poderlos vender muy 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 caros. Dicho esto, hay que hacer una limpieza descomunal, y hablando de limpieza, han limpiado el bug que había de los entrenadores, por si no lo sabéis, ha habido actualización en FIFA, y ya sabéis que cuando contratábamos a, en la gestión de departamentos, a un entrenador, si queríamos despedirlo, y le damos a despedir, se bugueaba, y teníamos que cerrar el juego, vale, pues ya está, ya lo han arreglado, podéis despedir a todos los entrenadores que queráis, así que, bien, bug arreglado. Dicho esto, nueva temporada, estamos en Champions, y bueno, pues tenemos demasiados jugadores en plantilla, tenemos 50 prácticamente jugadores en plantilla, entre jugadores de la cantera, jugadores que no juegan nada, de hecho, bueno, tenemos 8 porteros, que no sé qué hacen aquí, 8 porteros, no tiene ningún tipo de sentido, Leonardo Rossi de la cantera se va cedido, este demuestra gran potencial, este, pues, nos lo vamos a fumar, Berguren, en principio se va a quedar, Sherpen se va a ir, McGill están cedibles, pero bueno, básicamente se va a ir, transferible, que los Navas, obviamente, se va a quedar, y Steel, que termina contrato, también se, vamos a intentar que se vaya, entonces nos quedaremos con, eh, Bitly cedido, Rossi cedido, Berguren, y Navas, ya está, el resto nos lo vamos a intentar fumar. Luego, defensa, tenemos por izquierda, Stupiñan y Barco, que para mí, tanto uno como el otro se va a quedar, eh, Barco sí que para que le falta subir bastante la media, pero bueno, seguimos confiando en él, y Stupiñan ha funcionado increíble, así que no hay por qué cambiar en, en, en esa posición. Luego, en la central, yo creo que aquí sí que hace falta una leve mejora, porque ir a la Champions con estos centrales, quizás sufrimos, no por Dank, que Dank ya sabemos que es Dios, pero sí por, eh, Belman, Igor y Van Heek, sobre todo Van Heek, no me acabo de convencer, así que seguramente, seguramente Van Heek nos lo vamos a fumar, y Igor y Belman, bueno, de hecho Belman, yo creo que también lo vamos a sacar del equipo, ¿vale? Termina contrato, y la verdad, no me ha acabado de funcionar demasiado, nos quedaremos con Igor y con Dank, y tocará reforzar esa posición, hace falta, ¿vale? Luego, eh, por aquí, más jugadores que terminan contrato, jugadores que han vuelto de sus sesiones, tenemos a Lamptey y Suawara, que se van a quedar los dos, y Haynes, que tiene potencial para destacarlo, volvernos a ceder, porque tiene un potencial increíble. Luego, tenemos por aquí jugadores como Gisselwood, cedido, Kolzowski, que el año pasado no estaba, este año ha vuelto, y bueno, aquí pone que actúa como banda, mmm, y la verdad que tiene buena pinta, pero tiene muy poca media, entonces, pues bueno, lo intentaré volver a ceder, porque la verdad que aquí, demasiados minutos, no tiene pinta de que vaya a tener con esa media. Tenemos a Mitoma, tenemos a Gnonto, que ya sabéis que lo fichamos la temporada anterior, Pascal Gross, nuestro mariscal en el medio del campo, se seguirá quedando, Esteber Alzate tiene bastante poca media y tiene ya 25 años, no sube demasiado, y necesitamos hacer limpieza, así que yo creo que Alzate lo vamos a transferir, porque ya tenemos también a Gilmour, fichamos a Turán, hay demasiada gente en el medio campo, Weir también nos lo vamos a fumar, este, demuestran potencial, con 20 añitos, lo ponemos a intentar ceder, pero Marleonard también se va a ir fuera, Carlos Valeva, vale, 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 vamos a volver a ceder, porque tiene mucho potencial, Enciso obviamente se queda, Jamie Mullins, pues lo siento mucho, pero también tiene muy poca media, Moran exactamente lo mismo, estos tienen muy poquita media a todos, Buenanote, vamos a ver si se queda, porque tenemos de momento a Enciso y a Buenanote con 74 de media, veremos si fichamos otro mejor media punta, o apostamos por él, luego Pardo y Flores, que son de la cantera los dos, sobre todo Flores, que tiene un potencial increíble, lo vamos a ceder, March por derecha con Adingra, que la verdad que dio muy buen rendimiento al final de temporada, pero durante la temporada no jugó demasiado, March ya sabéis que rinde bien en todas las posiciones, pero claro, ¿qué pasa? que vuelve Sarmiento, vuelve Sarmiento después de sucesión, que bueno, pues no subió demasiado, pero es un jugador que tiene muy buena pinta a futuro, pero claro, sigue teniendo muy poca media, entonces con Sarmiento la verdad que no sé qué hacer, porque como veis tiene mucha diferencia de media frente al resto y para estar compitiendo en Champions con un jugador de 69 de media, pues es prácticamente imposible, entonces me parece a mí que vamos a intentar buscarle una mejor cesión y con Adingra veremos qué sucede, a ver si nos llega alguna oferta o no, para fichar un mejor banda o no. Luego Ansu Fati volverá al Barça y no es viable ficharlo, porque es un jugador que vale lo que vale, 70 millones y 150 millones de cláusulas, imposible ficharlo. Arriba tenemos a Denis Undap, que yo sinceramente lo voy a transferir, Joao Pedro y Ferguson, obviamente los dos cracks arriba se quedan, Sima termina contrato y lo voy a ceder, o sea, lo voy a vender y Toledo lo cederemos. Como veis mucha limpieza, tenemos demasiados jugadores, hay que limpiar mucho, hay que vender mucho y de mientras iremos buscando jugadores, así que vamos a hacer este mercado, vamos a ver si nos llegan ofertas, vamos a ver qué sucede y iremos buscando cositas interesantes, así que vamos allá. Vale chicos, como han arreglado el bug, este vamos a empezar a fichar más, ¿vale? La cosa es que como hemos pasado de temporada y la temporada anterior lo hicimos bastante bien, tenemos, como veis arriba a la izquierda, disponible un entrenador más para fichar. La temporada pasada teníamos 13, este año tenemos la opción de poder tener hasta 14, ¿vale? Si lo sigamos haciendo bien, en las siguientes temporadas pues nos irán sumando cada vez más personal, ¿vale? Entonces, tenemos un sitio libre y pues nos falta uno en la portería, así que vamos a fichar a este, ¿vale? Porque tiene 4 estrellas y es justo de nuestra forma de jugar, así que vamos a meterlo en porteros, ¿vale? La cosa es que como ahora tenemos arreglado ya el bug de poder despedir a los entrenadores, vamos a chequear porque a lo mejor podemos meter a otro portero, como por ejemplo este que es de plata y que también tiene 4 o 2 estrellas, y quitamos al otro que tiene 3, ¿veis? Quitamos a este, tenemos ahora mismo a la izquierda 7 estrellas, vamos a despedir a este y vamos a contratar a este que tiene 4, y bueno, a ver, no es mucho pero ganamos ya una estrellita, ¿vale? Ahí está, como veis tenemos 8, perfecto. Y aquí lo mismo, aquí tenemos a 2 entrenadores que son de 3 estrellas, vamos a ver si hay alguno en defensa que tenga 4 estrellas, mira, de hecho hay uno que tiene 5, así que perfecto. Metemos al de 5 estrellas en la defensa y como veis, pum, ya hemos ganado. Vale, y ahora este de 3 estrellas, vamos a chequear si hay otro, ¿vale? Que sea de 4 o de 5, mira, este es de 5 estrellas, pero no es de nuestro estilo de juego, pero te suma muchas estrellas, ¿vale? Y como es de otro estilo de juego y ya tengo otros que son de oro, ya no me hace falta tener otro de oro en mi estilo de juego, porque ya tengo 3, tengo 1, 2 y 3 de oro. Así que este que tiene 3 estrellas, me lo fumo y metemos a este de 5 estrellas. Como veis, será bronce, pero aún así me sigue sumando 5 estrellas, y este ya se convertirá en oro cuando vaya subiendo, como veis, en juego de bandas tiene oro y en presión muy alta tiene bronce, pero bueno, cuando vaya pasando la temporada irá aprendiendo y tendrá juego por bandas y además también tendrá presión alta, ¿vale? Vale, dicho esto, ¿qué más? ¿qué más? ¿Hay alguna opción más? ¿Hay alguno más de 5 estrellas en defensa? Pues no, hay uno de 4, ¿vale? En medio centros, ¿hay 5 estrellas? No, hay 4, hay 4 y de oro, hay 2 de 4, de hecho 3 de 4 hay, ¿vale? Así que vamos a chequear qué tenemos en los medios, ¿tenemos alguno de 3? Pues mira, tenemos a Beck, y fichamos a, que es de 4 estrellas, y ganamos una estrellita, ¿vale? Señores, como ya se viste, este año tenemos 200 millones para fichar, estamos en la Champions, el Brighton ha dado un paso gigantado, estamos también en la final de la Supercopa por haber ganado la Europa League, hay dinerito, y vamos a hacer el fichaje top, ¿vale? Seguramente va a ser el fichaje más caro de la temporada y se va a convertir en el fichaje más caro de la historia del club. Hasta ahora era Joao Pedro, que fueron 35 millones, y vamos a subir esa apuesta a 40, yo os he dicho que quería hacer todos fichajes de 40 millones para abajo, porque más o menos ese era el precio máximo que había pagado el Brighton por un jugador, que eran 35 de Joao Pedro, pero bueno, Brighton también es verdad que nunca ha estado en Champions, ahora que está en Champions puede subir un poco el nivel, y bueno, de 35 millones a 40. Va a ser el fichaje más caro de la temporada, seguramente, pero creo que es un fichaje necesario, ya sabéis que en el Brighton hay mucho ecuatoriano, y pues estando Estupiñán y compañía, creo que puede pegar bastante bien en la defensa con Dank, y para competir en Champions puede ser muy top. Así que vamos a fichar al señor Piero Incapié, 40 millones, pero no nos va a costar eso, porque seguramente vamos a intentar meter a algún jugador en la operación, ¿vale? Así que intercambio de jugadores centrales, me quería despedir de Bellman y de Van Heek, así que vamos a ver si al Leverkusen le interesa el bono de Bellman. Dicho esto, vamos a poner también una cláusula de un 5%, porque al ser un jugador joven seguramente les interese, por si hay futuras ventas, y pues 30 millones. Vamos a poner 30 millones más esos 13 de Bellman, más un 5% de una futura venta, creo que puede ser una oferta muy buena para el Leverkusen. Pues mira, me dicen 35, y yo había puesto 30, o sea que perfecto, de hecho voy a volver a ofrecer 30, y yo creo que sería perfecto. 35, me vuelvo a decir 35, ¿vale? Vamos a subir a 32 la oferta, y yo creo que con esto me deberían aceptar, ¿no chicos? Pues ahí está señores, oferta aceptada por Piero Incapié. Pues vamos allá señores, fichajazo el de Piero Incapié, aunque bueno, ahora hace falta ir con el jugador, vamos a poner importante, seguramente pide ser clave, pues no, mira, pide ser importante. Obviamente es un jugador joven, vamos a ponerle 5 años de contrato, ya sabéis que como norma tenemos en este modo carrera, que cada vez que fichamos a un jugador, en los 3 próximos mercados, no tenemos por qué venderlo, ¿vale? A no ser que la oferta sea una oferta en su máximo valor permitido, ¿vale? Pero bueno, aceptamos por aquí, y vamos a ver, prima por contrato actual, yo no soy muy fan de las primas, la verdad, pero bueno, en este caso podemos poner 400.000, y dejarlo en 50.000, vale, me sube un poco el sueldo, vamos a dejarlo en 60, y te lo dejo en 400, va. Pues ahí está, señores y señores, acepta la oferta, y tenemos primer gran fichaje de esta nueva temporada con el Brighton, se viene el fichaje top de la temporada, posiblemente el mejor fichaje, y tenía que ser el primero, no podía ser otro, tenía que ser él, tenía que ser Piero Incapié, el que inaugurara esta nueva temporada en la Champions, para afianzar esa defensa, en la cual tantos problemas nos ha dado, sobre todo al principio de temporada anterior, esto no podía volver a ocurrir esta temporada, estando en Champions, no podía suceder, había que fichar a alguien top ahí, y señores, tenemos a ese fichaje top, tenemos a Piero Incapié. Vale, señores, necesitamos fichar ingleses también, porque ya sabéis que por norma, en el modo carrera, tenemos que fichar de cada 5 fichajes un inglés, y ya nos habíamos saltado la norma la temporada anterior, y estábamos entre Consa y Adara Biojo, pero sí que es verdad que, como perfil de central, que sea más similar a Lewis Dang, pues es más perfil Adara Biojo, porque mide dentro de 96, tiene juego aéreo, salta 88, o sea, es un jugador que por arriba va muy bien, al igual que Dang, que ya sabéis que se inflame a meter goles, y a sacar balones de cabeza, cosa que Consa no es ese perfil de central, porque es más bajito, y más rápido, y va más al corte. Entonces, vamos a ir a por Adara Biojo, ¿vale? Seguramente Consa sería mejor, pero bueno, como va a ser el cuarto central Adara Biojo, y es el que menos media tiene, no se va a cabrear. Así que, vamos a por Adara Biojo, chicos, que son 17 millones, fichaje baratito, viene del Fulham, va a venir a jugar Champions, va a venir a jugar todas las competiciones este año, y de hecho, vamos a aprovechar e intentar cambiarlo por Banhek, que son 5 millones, si quieras o no, pues a lo mejor algo ahí nos ahorramos, ¿no? Así que, vamos a ponerle 11 millones, a ver qué tal va, vale, 15 más 10 por, mmm, no, efectivamente no acepta, chicos. Pues, vamos allá, chicos, a ver el contrato que hacemos con Adara Biojo, que no estaría mal, ¿eh? Relevancia, a ver, realmente va a ser rotación o ocasional, vale, rotación, no está mal, rotación, me parece bien, tiene 26, vamos a ponerle 4 añitos, hasta los 30, cláusula, vale, tema sueldo, ya quiere cobrar bastante, no veas, eh, bueno, pues ahí está señores, acepta, y tenemos segundo fichaje de este mercado de verano, en esta nueva temporada, Adara Biojo, el bicho, el nuevo Lewis Dunk del futuro, 1,96, de central que tenemos, encima con salto 88, con juego aéreo, o sea, este tío, literalmente, todo lo que vuele por encima del área, ya sea en ataque o en defensa, lo va a cazar, o sea, da igual, en ataque o en defensa, da igual, lo va a cazar absolutamente todo, va a tener que aprender mucho de Dunk, Dunk le va a enseñar bien, estoy seguro de ello, pero va a ser el nuevo, la nueva torre del equipo, o sea, ojito chicos, que como veis estamos cediendo a varios jugadores, o estamos intentando vender a varios jugadores, también nos han llegado ofertas por otros jugadores, de hecho Toledo, fíjate, se va a ir a segundo cedido, muy buena cesión, y viene oferta por Gilmour, vale, la verdad que necesitamos deshacernos de jugadores, tenemos demasiados, y Gilmour va a ser, pues uno de esos que, vamos a vender, pues ahí está chicos, la venta de, Bile Gilmour, pues ahí está el escocer señores, Bile Gilmour, que se va a los golviños por 10 millones, no está mal, otro vendido chicos, Jensen Weir, 2 millones, venga, vamos sacando, vamos sacando jugadores chicos, vamos sacando jugadores, y también Sherpen, no estamos haciendo ventas muy grandes, pero es importante sacar jugadores del equipo, porque tenemos 50 jugadores, va a ventas, ah no, ventas no, cesiones, Javier Toledo chicos, al Norwich, un añito cedido segunda, vamos, el crack paraguayo delantero, pues ahí está chicos, otro que se va, Carlos Valeva, 2 añitos cedido al Brentford, jugador de futuro, pero que de momento, pues no tiene hueco en el equipo, así que, nada, estamos haciendo limpieza, otro que se va, James Biddle, cedido a la Granada, un añito, y estamos haciendo una limpieza descomunal, vale chicos, teníamos por aquí varias opciones, porque necesitamos algún suplente, o algún jugador, que me cubra, tanto la oposición de la banda, como de la media punta, porque está enciso solo en esa media punta, ya no está la lana, la lana se fue del equipo, y hace falta alguien que me sirva como media punta, y ya sabéis que hay un jugador, que es Jadon Sancho, que el United lo está literalmente regalando, porque no lo quiere el United, y Sancho, pues ya sabéis que desde que se fue del Dormund, no levanta cabeza, y oye, pues venir a un Brighton, que ahora está en Champions, y que suele fichar bastante bien, y suele reavivar carreras que estaban un poco muertas, puede ser una muy buena opción para Jadon, para reanimar su carrera, y volver a ser el crack, que todo el mundo pensaba que iba a ser, así que es un jugador que me sirve, tanto de banda, como sobre todo de media punta, y que como recambio de enciso, o como rotación entre los dos, pues creo que puede estar muy bien, y además es un jugador que ya os digo, que te puede servir de media punta, y también de banda, así que no muy caro, son 34 millones, de hecho podríamos dar a algún jugador, y quizá no sale más barato, aunque bueno, siendo el United quizá no quiera ganar ningún jugador, pero ahí está señores, vamos a por él, va a ser uno de los fichajes carismáticos, el fichaje más grande ha sido el de hincapié, pero este fichaje de Sancho, es un fichaje muy champions, un jugador que un equipo grande no quiere, y que por ejemplo como Ansu, el Barça no quería Ansu, porque no tenía sitio, y de repente viene el Brighton, y dice oye pues mira, es un chaval que es un crack, que no está jugando muy bien, pues oye déjamelo cedido en un año, y yo me lo quedo, e intento que juegue, y que lo haga bien, y vuelva a ser el jugador que se creía que iba a ser, pues con Jadon Sancho es un poco, intentar reanimar su carrera, lo que pasa que nosotros en vez de cederlo, pues lo vamos a fichar, dicho esto, intercambio de jugadores, podemos darles a un jugador, pues hombre yo quería vender a Dhingra, vale, porque a mí no me ha acabado de gustar demasiado, así que vamos a ver si podemos meter a Dhingra en la operación, puede ser una muy buena acción, 20 millones más a Dhingra, no, no lo quieren chicos, piden 43, bueno fumada espectacular, no te voy a dar 43 ni loco, vale, alzate lo tenemos ahí casi en venta ya, y delanteros, hombre puedo darles a un Dab, no sé si les puede interesar o no un Dab, la verdad, vamos a darles esto, 25 millones más un Dab, vale, necesitan tiempo eh chicos, ojo que se lo van a pensar eh, cuidado, más ventas chicos, Jason Steele, bendito al Celtic de Glasgow, más jugadores que se van, estamos haciendo una limpieza histórica, pero es que claro, con 50 jugadores en la plantilla, era necesario, pues nada chicos, me dicen que 43 millones por Sancho, y obviamente 43 millones por Sancho no voy a pagar, o sea que buscamos otro jugador que darles, o va a estar complicado eh, va a estar complicado, porque creo que mediocentros no tenemos que dar, portero tampoco, centrales tampoco, y laterales menos, o sea que complicado eh, a ver le podemos dar un 10% futuro, y creo que podríamos dar 34 millones, o 35, que es por ejemplo lo que pagó el Brighton por Joe Pedro, pero es que más de esto no, ojo 38 eh, yo creo que si le acepto 35, me dice que sí eh, 37, uff, espera, 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 ha bajado, ha bajado, 35 y medio, 36 800, 36, venga va, ni pa ti ni pa ti, ni pa ti, oye chero, me has bajado 100 mil tío, no me puedes ser tan rata calvito, venga va, ni pa ti ni pa mi, 36 y medio, nada oye, vallas ratas tío, vallas ratas, 36 millones, bueno, no está mal, no es mal precio chicos, no es mal precio, 36 millones por un Jadon Sancho, está bien, vale, pues ahí está, importante para el primer equipo, 4 años, ojito, 4 años tiene Jadon Sancho para demostrar, que sigue siendo un jugadorazo, y que no han salido las cosas bien en el United, buah, pues espérate, claro, ahora cuánto le damos a este hombre, porque a nosotros le hemos dado una prima de 400, hombre, prima de 500 no está mal, le vamos a tener que rebajar un poco el sueldo, no, pues ahí está, le rebajamos un poquito el sueldo señores, y se vino, el fichaje, el crack, el nuevo crack para el Brighton, ya había venido hincapié, el fichaje de arrabillo para repartir un poquito ahí en la defensa también, pero llega el gran crack, el gran fichaje carismático, el año pasado fue Ansu Fati, con esa sesión que nadie se esperaba, y fue el fichaje carismático, ¿no?, del Brighton la temporada anterior, y este año el Brighton necesitaba a alguien más allá arriba, y Jadon Sancho era una opción de mercado increíble, porque no lo estaba haciendo muy bien el United, el United lo quería vender, y el Brighton justamente necesitaba a alguien en su posición, y ahí lo tenemos señores, con la número 10 a la espalda además, nada, carisma puro, eh chicos, carisma puro, 36 millones por Jadon, el nuevo crack de los Seagulls, mi toma, enciso, Jadon Sancho, tenemos invitación al torneo de pretemporada, 5 millones, vale, ese que más dinero nos da, falta poquito para empezar, y ojo, que jugamos en la bombonera, contra la Roma, ojito chicos, porque nos ha quedado una oferta muy interesante, normalmente en las ofertas que te hacen de intercambio, suelen ser siempre bastante pochas, pero en este caso, el Chelsea nos ha hecho una oferta que creo que vale bastante la pena, y es, Mahmoud Dahoud, y un millón por Uguchuku, este chaval lo han fichado este año, pero, la verdad que tiene muy buena pinta, es un chaval de 20 años, 8 años más joven que Dahoud, tiene 4 puntos menos de media, pero claro, mejora mucho de media, vale 12 millones, claro, y Dahoud vale 17, a ver, vamos a pedir un poco más, ¿no? yo creo, uy no, no, espera, vamos a pedir negociar el acuerdo, 850.000, vamos a pedir 2 millones, ¿no? 2 millones de veces, proveecer nueva cantidad, voy a ponerle 2 millones, a ver qué me dicen, porque el jugador me interesa, pero bueno, si puedo sacar un poquito más de dinero, pues ahí está, 2 millones, por lo mejor podría haber pedido 3, pero la verdad que es un buen intercambio, yo creo, y ahí está, negociar el acuerdo, pues mira, no era algo que te hubiese pensado, pero la verdad que el intercambio es bueno, como veis viene ocasional, o sea, no va a pedir jugar mucho, porque los titulares son Turam y Gross, y es un chaval encima de futuro, o sea que ni tan mal, la verdad que ni tan mal, tiene 83 de potencial, no está mal, ahí está, oferta inicial, pues hala, pues tenemos unos fichajes señores, si Dahoud acepta irse al Chelsea, tenemos unos fichajes, por fin vendemos a Sima chicos, venta al Cádiz, 4 con 3 millones, bien, uno de los delanteros que sobraban, nos quedamos ya con Ferguson, y con Joao Pedro, y no hace falta más delantero, vale, tenemos oferta del Newcastle, por Adingra, el Newcastle es el equipo que ganó la Premier, entonces, bueno, ya que viene un equipo que es el campeón de la Premier, pues vamos a venderse, ¿no? Puedo llegar a sacar 17, en este sí que voy a negociar, y pedir un poco más, porque son los Wolves, o sea, eso es el Newcastle, y como están forrados, pues bueno, hay que pedir un poquito más, ¿no chicos? Vamos a pedir 18, ahí está, 18, pues bueno, sacamos un poquito más, no está mal, pues más ventas chicos, un DAF al West Ham, señores, un DAF al West Ham, la limpieza que estamos haciendo es histórica, pero necesaria, histórica y necesaria, muy necesaria, de hecho, mira, ya de 17 en ataque hemos pasado a 15 estrellas, cuantas menos estrellas tengamos mejor, porque más sube los jugadores, al haber menos jugadores, menos estrellas necesitas, y más suben de medio, o sea que, vale chicos, primer partido pretemporal contra la Roma, este es nuestro 11, caras nuevas, con hincapié, con Jadon Sancho, el resto, pues el mismo equipo que el año pasado, y bueno, simulación rápida, primer partido contra la Roma, vamos a ver qué tal funciona la cosa, y pues no funciona bien, y me mete gol Veloti, o sea, me quiero cortar ahora mismo las pelotas, me mete gol en innombrable, histórico. Vale chicos, me faltaba alguien más, para reforzar un poco el medio del campo, ya que solo tenemos 3 mediocentros, defensivos, por así decirlo, Gross, Turam, y Wuchuku, y pues la verdad que, el Sheffield United, ha descendido a segunda división, y tienen a Vinny Souza, que me sirve tanto de MCD, como de MC, e incluso te puede llegar a jugar de central, y está muy chetado, porque tiene pase largo, interceptor, barridas, y juego aéreo, y ya sabéis que nuestro equipo, es muy de juego aéreo, con Ferguson, Dunk, Turam, y compañía, así que es muy baratito, vale, unos 16.017.000, fichaje muy barato, menos de 20 millones, por este jugador, o sea, fichaje muy Brighton, y pasando de segunda división, a jugar a un equipo de Premier League, a Champions, pues, fichaje clarísimo, me viene genial, también en verdad que hay otras opciones, como Vermeeren, lo que pasa que por Vermeeren, es pagar la cláusula sí o sí, no tiene la cara hecha, este tampoco tiene la cara hecha, había más opciones, pero no sé, la de Vinny Souza, me gusta, porque más el juego experimentado, no sé, no sé, a ver, sí que es verdad que tenemos ya muchos destructores en el medio del campo, quizás sería mejor buscar un tío que la pase bien, pero bueno, también te digo, Vinny Souza, mal no la pasa, de hecho, tiene el playstyle de pases largos, o sea, que este tío para jugar en banda, me toma un pase largo, o meter centros, tiene que ir bien, o sea, es un destructor, sí, pero es un tío que también tiene bastante buen pase, sí que es verdad que Vermeeren tiene mejor pase, en cuanto a estadísticas, pero claro, no tiene playstyle, de hecho, los playstyle que tiene son muy defensivos, y físicamente, pues claro, un 80, versus un 87, y juego aéreo de Vinny Souza, pues no sé, sí que es verdad que Vermeeren pase y regate lo tiene mejor, porque gira mejor, más equilibrio, lo que pasa que, a ver, no sé si tiene, bueno, no tiene mucha precisión de faltas, la verdad, Vinny Souza, tampoco, pero bueno, no sé, me he calentado, Vinny Souza, me mola, es que viene de segunda, o sea, me pega mucho el fichaje, vamos a ir a por Vinny, sí que es verdad que Vermeeren stop también, pero es que le falta la carita hecha, tío, que tenga la cara hecha, Vinny Souza, me gusta mucho, vale, a ver, les vamos a dar, pues, pues a nadie, porque, a ver, me sobra alguien, me sobra alguien, creo que no, mira, el Ektar, este, a ver si lo quiero, ah, quieren a Gross, sí, claro, no, claro, sí, ahora te doy a mi capitán, claro, sí, sí, ahora, ahora te cambio a mi capitán, ahora te lo doy, ahora, ahora te lo doy, vale, voy a darle 15, 19, nada, no lo quieren, eh, pues nada, pues 17, 17, 17 700, pues venga, va, 17 700, chicos, menos de 20 millones por Vinny Souza, está bien, vale, jugador, va a ser rotación, vale, efectivamente, rotación, 4 añitos, eh, no queremos cláusula de momento, sueldo, vale, bueno, viene a cobrar bastante más, eh, en segunda, viene a cobrar bastante más que en segunda, lógico, estamos en Champions, casi el doble va a cobrar, pero bueno, ahí está, muy buen fichaje, señores y señores, el Brasileiru, que llega al Brighton, Vinny Souza, señor, Vinny Souza, para ese medio del campo, eh, top, top, muy top, pues ahí está señores, a Dhingra, finalmente vendido al Newcastle, por 18 millones, por fin, señores, con la marcha de Dhingra, había que buscarle un amiguito a mi toma, que bueno, ya tenía su aguara en el equipo, pero ya sabéis que, en el Brighton, pues es el Equabrighton, no de los ecuatorianos, ahora también un poco de los brasileños, que tenemos tres, y también es el Hapobrighton, tenemos a mi toma, pff, Doan, o sea, por una banda mi toma, por la otra Doan, es que es que, es que es carisma puro, hemos fichado aquí a Don Sancho, o sea, y es que encima, fíjate que fichaje más barato, 25 millones C, el Friburgo, un equipo que no está en Europa, pum, al Brighton, el típico fichaje triunfa, o sea, mi toma cuando lo ficharon, pues sería el mismo fichaje, sería rollo así, y de repente, vino al Brighton y lo petó, así que, se ha ido a Dhingra, vamos a ir a por Ritsudoan, este fichaje tiene que salir bien, sí o sí, tiene que salir bien, sí o sí, señores, este fichaje es carisma puro, a ver, ¿hay un jugador que podamos dar? Pues, creo que no, bueno, como mucho a Yari, o Moran, Moran este, lo querían, lo queríamos fumar, vamos a darle 25, que es lo que vale el jugador, no, quieren Enciso, sí, claro, yo quiero un Lamborghini, claro, sí, 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 bueno, pues te doy a Cameron Paypal, y te doy 5% de futura venta, bueno, vale, o 25 millones, un 7%, perfecto, pues ahí está chicos, pues se va a venir Ritsudoan, se va a venir Ritsudoan, nada, mucho carisma, chicos, fichando carisma puro, Jadon Sancho, Ritsudoan, Incapié, bueno, así fíjate el dinero que tenemos, o sea, pero nada, nosotros a base de fichajes baratitos, pues vamos haciendo un equipo para la Premier, y para la Champions, para esta temporada, para ir rotando, de lujo, o sea, a base de fichajes así, no muy caros, el fichaje más caro ha sido el de Incapié, pero quitando ese gran fichaje, la verdad que, de fichajes que máximo 40 millones, estamos teniendo una plantilla, yo creo, súper completa, súper top, y la verdad que me está encantando la plantilla que estamos haciendo, tengo ganas ya de jugar el primer partido, y mira, Dogan con el 21, nada más me mola el 21, bueno chicos, segundo partido de pretemporada, nos van a meter una paliza, porque tengo todo el equipo reventado, no han descansado nada, así que bueno, simplemente voy a simular rápido y ya está, pues mira, 1-1, no me lo explico, juego con el equipo titular y pierdo, bueno, sí, pierdo, juego con el suplente contra el Napoli y empato, no tiene sentido, pues ahí está chicos, último partido de pretemporada, partido contra la Juventus, y ojo, ganamos 3-2, bien, Lanti Ferguson doblete, vamos. Señoras y señores, llegamos al primer partido oficial de la temporada, y tenemos la Supercopa de Europa, después de haber ganado la temporada anterior, la Europa League y el Arsenal, que había ganado, pues sí, la Champions, tenemos primer partido oficial, con las nuevas caras, tanto en un equipo como en el otro, y sí, lo habéis visto bien, Mohamed Salah está en el Arsenal, no me preguntéis por qué, pero sí, Mohamed Salah está en el Arsenal, así que chicos, vamos allá, final de la Supercopa de Europa. ¡Qué bien mi toma! Sí. ¡Turan! ¡Ferguson! ¡Vamos Ferguson! ¡De cabeza! El pase de Turán, ¿eh? Parecía que Turán me iba a arrematar de primeras, pero no, le dejó el pase, y la dejó en bandeja a Ferguson, aquí lo vais a ver, el rebote quedaba para arriba, y Turán desde ahí, que dice, pues toma, el pase al medio, y llega Ferguson, toma, cabezazo, y para adentro, ahí está, cabezazo, vamos. Tío, hombre, vaya, sonrito. ¡Turan! Sí, ¡Jaydon! ¡Qué parada! No te puedo creer. ¡Ay! ¿Turan? ¡Joder, tú! La están sacando todas, qué suerte está teniendo el Arsenal. Están salvando por nada, ¿eh? ¡Fergo-san! ¡Vamos, Fergo-san! Ahí está el 0-2, otro golito más, del crack, del Brighton, del joven jugador irlandés, ahí está, nuestro 9, que pase, ahí filtrado, y qué bien ahí, con la zordita, cómo ha llegado, y mira, casi medio cayéndose, pero oye, le ha pegado muy bien, y ahí está el 0-2 del Brighton, que se le pone muy bien, chicos, se le pone muy bien esta supercopa, de Europa, ante el campeón de la Champions. Ah, más raro, ¡Ey! No te creo. Cuidadito, chicos, 1-2, ojito, ojito, 1-2, ojito de Martinelli, cuidado. Cuidado que se termina el partido, y la liada llegó. No, ahí, pero vale. ¡Eh! Falta roja, expulsión, fuga. Se están picando, chicos, se están picando los del Arsenal, y le van a sacar a María. Falta roja, hombre. Vale, pues va a ser la última del partido, chicos, la última del partido, y Gross, con el Playstyle Plus, de las faltitas. Cositas, Cositas, cositas Gross, cositas Gross. Señoras y señores, para terminar, por todo lo alto, esta final de la Supercopa de Europa, golazo a la escuadra, de Gross, del mariscal, del maestro alemán, del medio del campo, del Brighton. Vaya charro, vaya golazo, nada, mira cómo lo ha puesto, eh. Mira cómo lo ha puesto, tú, cómo se nota el Playstyle Plus, en las faltas, nada, bueno, le ha pegado el palito. Vaya maldito charrazo, vaya golazo, mira, pasa entre los dos, de la barrera, nada, imparable, vaya golazo, tú del capital. Bueno, del capital, el segundo capital. Pero qué golazo, para terminar por todo lo alto en la final, sí, sí, pítalo, y ahí está señores, lo pita el árbitro, primer título de la temporada, 1 a 3, ganamos a Arsenal en un partido, que bueno, que ha empezado, se nos ha puesto muy de cara, pero luego, a Arsenal nos lo ha puesto difícil, pero no ha podido señores, no ha podido con un Brighton, que imprime un ritmo altísimo, una presión arriba, brutal, y, qué locura, qué locura, de golazo, de grosso para terminar el partido, muy buen partido, los nuevos fichajes, la verdad que nada mal, yo creo que Dovan lo ha hecho bastante bien, aunque está un poco perdidillo, mi toma, la verdad que muy bien, Dan como siempre muy bien, Ferguson brutal, y, bueno, toca adaptarse, los nuevos fichajes, ahí nos falta un poco de tiempo, pero ahí está, el bueno de Dan, que va a levantar otro título más, para el Brighton, y ahí está señores, señores, segundo título, en este modo carrera, con el Brighton, y es un segundo título europeo, de momento no hemos ganado ningún título nacional, los dos títulos que hemos ganado, Europa League, y Supercopa de Europa, así que, veremos a ver cuánto tarda, en llegar el primer título nacional, la primera copa, la primera Premier, veremos cuánto tarda, en llegar a las vitrinas del Brighton, pues señores, tenemos, el primer partido, de la Premier, el debut, frente al Leeds, en esta nueva temporada, en la cual, pues bueno, pues ya sabéis que ha habido mucho movimiento, aunque económicamente, la verdad que tampoco ha cambiado tanto, realmente empezamos con 125 millones, y ahora estamos con, 128, o sea que realmente, el baremo ha estado bien, de hecho, vamos a ver, porque, nos hemos gastado, bueno, hemos vendido jugadores, por 64 millones, y nos hemos gastado, 124, jugadores, no está mal, está mal, o sea que realmente, nos hemos gastado, pues eso, unos 60, 65 millones, en cuanto a ventas, fichajes, nos hemos gastado, unos 60 millones realmente, pues bueno, está bastante bien, porque, el baritón suele vender bastante, pero también había que comprar, así que, hemos hecho fichajes, bastantes fichajes, fichajes no muy caros, el fichaje más caro ha sido un 40, luego otro de 35, y el resto han sido todo, fichajes de menos de 30, así que, bien, como veis, ingresos 138, y gastos 135, así que seguimos teniendo, más beneficios, más que gastos, cosa que está bastante, bastante, bastante bien, y de hecho, fíjate, 4 millones y medio, por el premio, de ganar la supercopa, a bonos de temporada, pues bueno, hemos vendido, un 12 mil, no está nada mal, el 31 mil, que tiene de aforo el estadio, casi la mitad, no está nada, nada mal, y chicos, pues vamos a dejar por aquí, este episodio, de la nueva temporada, y en el siguiente episodio, estaremos ya con el debut, en la premier, y finalizando también, el mercado de fichajes, que se nos viene, pues bueno, con ese debut contra el Leeds, full amigüesca, la verdad que tres partidos asequibles, para poder empezar muy bien, la premier league, y veremos si, pues hay algún movimiento más, en estas dos semanas que quedan, de mercado de fichajes, que la verdad que ha estado, bastante, bastante movidito, así que chicos, espero que os haya gustado este episodio, de la nueva temporada, y nos vemos mañana, con más videitos por aquí, más directitos, y con la serie de Girona, que mañana tocará Girona, así que, nos veremos ahí, nos vemos, chao, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!